Tampoco faltaron anoche los momentos que escapan a la solemnidad de la ceremonia. Desde vivas a la 4T, hasta un concierto de Freddie Mercury en el estado de Hidalgo. En plena noche del 15 de septiembre, y aunque sin público, hubo funcionarios que dieron muy a su manera el grito de independencia. Algunos con errores al nombrar a los héroes nacionales. Es el caso de Manuel Ismael Gil, alcalde de Tepe, Ojuma, Puebla, que confundió a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez con la correccional. ¡Viva la correccional! ¡Viva la correccional! ¡Viva la correccional! Para no pasar por lo mismo, su gobernador, Miguel Barbosa, puso a alguien a dictarle en el oído el discurso. ¡Viva Ignacio Aldama! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Mariano Abasolo! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva México! No faltó quien agregó nombres, como Santos González Yescas, alcalde de San Luis, Río Colorado, Sonora. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! También hubo descalabrados, o por lo menos, la hija de Araceli Brown, alcaldesa de playas de Rosarito, Baja California. ¡Viva México! ¡Viva México! Las redes sociales hicieron lo propio con el grito del gobernador de Hidalgo, Omar Fallad. ¡Viva México! ¡Viva México! Pero el que se llevó la noche fue el intérprete de lengua de señas en San Luis Potosí, pues así imitó y tradujo la trayectoria y sonido de la pirotecnia. Tabor aplaudida por decenas y que causó sensación en redes sociales. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenios Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. ¡Gracias!